Saludos mi gente de Caracas, Venezuela y el mundo. Les presento el siguiente tutorial que lo han pedido mucho. Lo voy a repetir, pero ya de otra manera, más distinta, más espacio, con mayor claridad. Para los que deseen intercambiar sus petro, su petro aguinaldo, su medio petro a bolívares. Cómo hacer la cotización, cómo hacer el intercambio. Aquí les vamos a explicar claramente cómo se hace. Y recuerden que es más fácil utilizar el petro pagando con biopago. Es mucho más fácil. Pero vamos a mostrar de otra manera cómo convertirlo a bolívares. También recuerden que el petro es un ahorro. El petro de por sí es una inversión. Si usted deja el petro en su monedero petro, ahí es una reserva de valor que no se devalúa. Medio petro, equivalente a 30 dólares. Y bueno, vamos a pasar al tutorial mi gente. Importante que vean este tutorial hasta el final. Lo vean completo hasta el último segundo. Y luego pueden repetir los pasos con su plataforma patria. Iniciamos sesión en la plataforma patria con tu cédula y tu usuario. Ok, ingresamos e inmediatamente vamos a la pestaña superior del monedero. Ahí revisamos que tenemos nuestro medio petro. Que son 0,5 PTR. Importante aprenderse las siglas del petro que es el PTR. Inmediatamente, bueno, pasamos a la sección de intercambio. Luego de la sección intercambio, llegamos, entonces vamos a la parte donde nos dice, que podemos ver ahí en rojo, crear cotización. Vamos a crear una cotización que es vender, intercambiar nuestros petros por bolívares. Luego que entramos a cotización, vamos a crear una cotización desde el monedero origen, que es donde están los petros, monedero petro. Colocamos el monto, la cantidad que nosotros queramos, en este caso 0,25, que sería un cuarto de petro. Luego buscamos la tasa de intercambio, que es la tasa recomendada. Tenemos por un lado los bolívares a recibir, tenemos a qué monedero iría, como son bolívares, monederos patria. Y luego tenemos la fecha de vencimiento. Como pueden ver, la fecha de vencimiento es que usted está montando esa oferta de cotización y es el periodo que usted va a tener vendiendo esos petros, intercambiándolos. Si en ese periodo de tiempo no consigue alguien que compre sus petros, entonces la operación se cancela y regresa al monedero petro. Luego puede intentar con otra cantidad. Pero bueno, importante que puede pagar en los puntos biopago. Como pueden ver en la parte de abajo de la misma página, está la tasa mínima, la tasa promedio recomendada y la tasa máxima. Y bueno, más abajo, aceptar los términos y condiciones del intercambio. La tasa a cobrar, que es muy baja. Y bueno, le damos a aceptar, confirmar. Llegará esta información de la transacción y un mensaje de texto a su teléfono móvil registrado para confirmar. Revisa el mensaje de texto y luego lo colocamos en la página y le damos a aceptar. E inmediatamente le llega un mensaje de texto donde indica que fue debitado un monto de sus PTR del monedero. A su vez, la plataforma nos indica que la transacción de la montura de la cotización se ha realizado con éxito. Ya nuestra cotización está hecha y queda en espera de un comprador con bolívares de nuestros petros. Esperemos entonces que esta operación se haga efectivo. Si no se hace efectiva, en la fecha estipulada se cancela y regresa al monedero Petro. Es importante tener algo de paciencia mientras vamos adecuando nuestros procedimientos y aprendiendo. Ok, con calma, entonces vamos a ver el final, que le voy a dar otras instrucciones al final del video. Y luego que termine el video, lo pueden repetir paso por paso y entonces ver las instrucciones. Ok, ya les digo lo siguiente. Ok, muy bien. Vieron cómo es el proceso. Es muy fácil y muy sencillo, ¿no? Hay personas que han dicho que, bueno, que se le ha devuelto la cotización, el medio Petro. Esto pasa, ¿por qué? Porque debe haber una persona que esté comprando Petro con bolívares. Si en la plataforma hay pocos bolívares, entonces habrá pocos compradores. Y, bueno, habría que reducir el monto de la cotización. Estoy haciendo una prueba, pero hoy es domingo. Por lo tanto, debo esperar, será mañana, revisar si la cotización se hizo efectiva. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el tutorial. Denle me gusta, suscríbase al canal, difunda, pásenle el enlace a las personas, dejen sus comentarios para saber sus inquietudes, preguntas y aportes. Porque también hay muchos que en sus comentarios hacen grandes aportes. Bueno, mi gente, llegó la era del Petro. El Petro es imparable. Nos vemos.